Báilalo conmigo Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía, mira no necesito tuyo, es donde te sientes mía. Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía, mira no necesito tuyo, eres una parquería. Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía, mira no necesito tuyo, eres una parquería, mira no necesito tuyo, eres una parquería. Mami yo te preguntaré si te confío que te da calor, no soy el dueño de tu fantasía, nadie lo hace como yo. Elanza bonita que necesitas, ya tuyo genio, así tu mamí, ya siempre te sientes mía, mal y solo quieres que acabar. Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú vas a hacer mal, que te mía, mira no necesito tuyo, si quieres ir sin ti con él, pero solo lo que chides tú. No se acabas con él, yo no te contestaré Sé que te vas a escapar cuando estás bien Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú me sientes mía Díganlo que siento tuyo, ¿qué por qué te sientes mía? Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú me sientes mía Díganlo que siento tuyo, eres una porquería Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú me sientes mía Díganlo que siento tuyo, yo sé que tú me sientes mía Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú me sientes mía Díganlo que siento tuyo, eres una porquería Los aplausos son gratis, Cristiano, nos alegran los corazones